Hola, soy Alberto. Usar de manera efectiva las TIC como herramientas que movilizan la transformación de las aulas de clase es un reto para mi institución educativa. No sé hace cuánto tiempo somos conscientes de ello, pues hasta el momento no habíamos incluido a toda la comunidad educativa. Con el acompañamiento de la Universidad Edafit pude romper esos paradigmas, pues tengo la oportunidad de conocer e inspirarme con experiencias de otros rectores que han impulsado transformaciones importantes en sus instituciones, entendiendo la tecnología como un instrumento valioso que promueve el trabajo colaborativo. En estos espacios compartimos anécdotas sobre los aprendizajes, desafíos y sueños por cumplir. Coincidimos en que el compromiso de toda la comunidad educativa es un principio importante en favor de la promoción de las TIC y que nuestro papel como directivos es reconocer las capacidades y necesidades de nuestra comunidad para promover escenarios de transformación. Esta posibilidad de encontrarnos es valiosa porque nos expone a experiencias de integración de tecnologías, nos brinda soluciones para fortalecer las prácticas de gestión institucional y nos motiva a construir un sentido de posibilidad donde todos aportamos a la construcción de una cultura de innovación. Así, estamos forjando el futuro de la educación en Colombia.